... Esta forma de votar podría quedar como un recuerdo del pasado. Un investigador de la Universidad de Huelva apuesta por el voto electrónico a través de cualquier dispositivo conectado a Internet. Ha desarrollado un nuevo sistema de bajo coste y más seguro que podría utilizarse en un futuro próximo. Permite que el usuario pueda verificar que su voto sea contabilizado tal y como lo ha emitido. Eso no lo permite una urna tradicional. Es al revés, es mucho más seguro que las urnas tradicionales. El usuario se inscribe utilizando el certificado digital que en España expide la fábrica de moneda y timbre. Primer filtro de seguridad. Después, el propio sistema crea otro en cuestión de segundos. Y después hay un procedimiento que se llama firma ciega que lo que hace es que una autoridad te firma una clave, un alias que el usuario ha generado. Este tema garantiza que es un votante censado, garantizando la privacidad. Imprescindible en un proceso electoral. El sistema actuaría a través de una web sencilla diseñada para la elección. Permite el voto y también la aportación de ideas en un debate abierto online. Como su simplicidad requiere un servidor de baja potencia, es barato. Más barato, desde luego, que una votación presencial con papeletas y toda la infraestructura que requiere. Quisiera publicar, o sea, dejar esto como software libre. O sea, que todo el mundo pueda descargarse este sistema y aplicarlo a cualquier página web que haya desarrollado. O sea, que sea algo público, de dominio público. Es la aportación para instituciones políticas y sociales de este profesor de la Universidad de Huelva. Gracias por ver el video.